Me da gusto participar en esta ceremonia de construcción del 3 de mayo. Este es un proyecto para reactivar la economía en el sureste del país. Este es un circuito. El aeropuerto, Bacalar, Calazmul y otra vez es Calazmul. Empleo, trabajo, bienestar. Esto es lo que significa la cuarta transformación. Es progreso con justicia. ¡Que viva el sureste!